CRÓNICAS DEL BALORMANO VIRGEN DE GRACIA El infantil femenino debutó con derrota en la categoría autonómica Grupo Norte. Las chicas visitaron el pasado sábado el polideportivo Víctor Cabedo de Onda, donde las locales se llevaron los dos puntos tras un 23-18 favorable a las locales. El infantil masculino viajó hasta Castellón para iniciar la liga preferente. El resultado fue favorable para los de la plana con un ajustado 14-13. El juvenil femenino inició su andadura en la categoría preferente con derrota 27-21 ante el handball nules, donde las del alto palancia fueron por debajo en el marcador durante todo el partido. El senior masculino viajó hasta Alicante en su segunda jornada en segunda nacional para enfrentarse al Fundación Agustinos en lo que llaman la Catedral del Balonmano. Los alicantinos, tras dominar todo el partido, se hicieron con la victoria 31-16 ante los del palancia.